Que las cumplas, feliz de mamá que existas Bebes, con mis problemas de alta autoestima a veces tiendo a decir que me lucí cuando no tanto y esta vez Esta vez no estoy segura Él es Bella, mi bebé y amistad personal y me mandó este video Hola querida Mayra, soy Bella y fíjate que este año no tuve pastel de cumpleaños porque a ciertos amigos míos se les olvidó Sin placer a felicitar ya ¿Me recordó cuando el televisor empezó a bajar el presupuesto? Y tuvimos que festejar con pastelitos desde la tienda de Comunicia de Confianza Y dije, yo creo que necesito un gran pastel hecho por la mismísima María del Guiño, la reina de No Fracaso Mira yo soy muy fan de los Power Rangers y bueno ya quiero ir abusando un poquito si se pudiese Un pastel del casco del Blue Ranger que es mi favorito de verdad Mi niño interior, lo agradecería bastante y pues me voy a lograrlo Mayra Wink Bebé no solo eso sino que me encontré este pastel tendencia donde se mete un popote Y tu pastel es quien sopla la vela de otro pastel Inception Entonces voy a tratar de hacer eso con el casco así que yo creo que sí, podrá lograrlo Mayra Wink Ok, mi pedido del día es de una amistad y quién soy yo para negarle a mis amistades mi sazón Ok, me pidió un casco de Blue Ranger que es el que vamos a hacer O un Balbusaur, no ahorita me siento poderosa con este Eh, dice Red Velvet con betún de queso para 10 personas Ok, estoy lista Red Velvet pues de caja, ni modo Pero miren aquí dice que son Delights, es un Delight Ya lo hice, tengo yo, se me quemó un poquito pero ahorita he cortado la parte quemada Tengo yo mi molde calaveriento que como es un casco creo que queda muy bien Es verdad lo quemé un poco pero aquí no está ya un poco quemado Ya, perfección, perfección vamos a ver si efectivamente está bueno Mmm, está muy bueno, muy decente Ok, le quitamos lo quemado Voy a reciclar la base de otro pastel que le robé a alguien de una fiesta, ok Ahora el desmoldado me pone nerviosa porque aquí luego se pega todo culero Según yo Se va a pegar todo culero Según yo enhariné muy bien, no, es muy temprano para fallar así que no me lo voy a permitir A ver es que también de aquí se está pegando Pegarse, ok, sin pegarse de ningún lado, sin aferrarnos, soltando, dejando ir Amistades, relaciones, trabajos que ya no nos aportan, ok Aquí le voy a raspar tantito para incitarlo a la separación Se va a pegar, es que no puede ser porque mi entrega es hoy Lo enhariné cabrón, o sea veanlo, enhariné cabrón se vio el esfuerzo de no fallar Soltamos, dejamos ir, no nos aferramos Somos personas que sueltan por su propio bien ¿Y ahora qué hago? Verga amigos Nadie me preparó para esto Es que yo enhariné cabrón O sea hasta siento que sobre enhariné Y si ese fue el pedo, a veces ese ha sido el pedo Dar demasiado de mí Separaos ¡Separaos! Una cuchara con una cuchara Ay no, yo estoy manchando todo lo de mi betún Éale Ven enhariné cabrón Va a quedar cabrón Va a quedar cabrón Yo quiero que esto sepa muy cabrón a betún Entonces lo voy a partir en cuatro Es que ahora también, o sea ahora tengo más retos porque ahora también estoy comprometida con el sabor, ¿saben? Ok, y vamos a hacer el betún El betún me trae un nuevo desafío Porque miren, yo busqué betún de queso crema Yo dije pues el de más estrella Y aparte vi que era fácil Entonces compré todos los ingredientes El queso crema, la mantequilla, el azúcar glas La cucharadita de vainilla Y eso lo compré Y ahora sí lo voy a hacer No viene la receta No viene la receta Supongo que nada más es batir esto Sí, ni siquiera necesito porque ya soy muy experta Batir esto Con esto Ay está muy viajado E irle echando el azúcar glas Así que creo que no necesito registrarme y darle mi información a los piratas informáticos A ver entonces mi inteligencia de repostera que sabe lo que hace Es que se bate el atún con el mantequillo El atún El quesillo Con el mantequillo Ah, conectar, conectar Vainilla Y le vamos echando que si su azúcar glas Ya huele a quemada mi batidora, no crean Por favor vean el anuncio completo si le sale uno Ah, se apagó Ya quedó el betún, quedó delicioso Entonces vamos a empezar a montar Ah no, esto como va a sostener todo Creo que voy a tener que hacer Masita de cupcake Para que sostenga aquí el evento Ok, la masita de cupcake se hace con Con las tapitas que quedaron del pastel Y mezclando esto Esperen Muy bien Ahora Ok, ok Ah, perfecto Sí, ya es como una camita Entonces Vamos a poner en nuestra primera capa de betún Vas a ver bien Porque este pastel Aunque sea de caja La verdad es que el de Red Velvet Es bastante sabroso Y el betún me quedó wow Ok, entonces aquí pegamos la siguiente capa Ok, vamos por la tercera capa de rostra Y embetunamos Oigan, creo que este va a ser simplemente un pastel sin siniestros Sin siniestros Sin eventualidades malvadas Le voy a poner un palito Pues ya casi acabamos según yo Y va quedando Bien Le voy a poner un palito A ver, sin caerse porque ya decreté el win, ok Ok, tercer ojo Hilo tensor Y en su boquita Ok, y ahora pues voy a pintar mi betún Ok, según yo es como este azul océano Ah, este es matizador No es pintura de mmm Es que la otra cosa sería usar el enco Pero el enco ya les he dicho que sabe tóxico Mejor este Porque Hugo Fernández sabe lo que hace Oigan, pues quizás no tenemos el azul que queríamos Pero sí tenemos para el que nos alcanzó Pero miren, a veces en la vida uno no tiene lo que quiere Sino para lo que le alcanza Y está bien Oigan, este no sabe nada tóxico La verdad es que súper recomiendo los productos de Hugo Fernández Que tampoco le veo mucha forma de casco, eh No crean Bueno Vamos bien dito Vamos bien dito Entonces voy a cubrir Ay, es que súper no tiene forma de casco, ¿verdad? Bueno Como dije vamos bien dito Voy a cubrir lo más que pueda de azul Y ahorita vemos O sea, ya con betún vemos cómo queda Oigan, no Esto ni de pedo parece un casco Le voy a quitar una capa, ¿no? Creo que estaba tan feliz Jurando que este proyecto no tendría eventualidades terribles Ya le quité una parte y sigue sin parecer un casco O sea, súper no parece un casco Es que también aquí le puse una barbilla de apoyo Quizás si la barbilla de apoyo me podría parecer casco, ¿no? Es que, ¿saben qué? También aquí le puse otra barbilla de apoyo Y quizás esto es lo que hace que no parezca casco Ay, no sé qué hacer Eh, a ver, voy a, a ver A ver, le volví a poner la parte de en medio Le quité un poco de papada Ay, pero ahora se me está yendo de lado Así, así Sí, vamos muy bien Sí, ya parece casco, según yo Bueno, ahora sí voy a volver a poner todo de azul Hazte para acá, hazte para acá Oigan, se cancela mi negatividad Mi alta autoestima ha entrado al... Bueno, todavía está un poco ancho Pero bueno, va... Ay O sea, yo hasta traje la cámara porque ya estaba segura de que iba mucho mejor Va mucho mejor De que va mucho mejor, va mucho mejor Siento el éxito, sí Se cancela mi negatividad otra vez Voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien Oigan, tengo excedentísimas noticias No solo quedó espectacular Les tengo un sorpresón que no lo van a ver venir Pero bueno, primero quedó muy bien La verdad es que quedó muy bien Ya tiene forma de casco Y sé lo que están pensando Están pensando Mayra se ve culero Sí, lo sé Pero ahorita les voy a dar lo que yo llamo Textura tipo pastel Y se va a ver estético Esperen, voy a hacer la textura tipo pastel Y ahorita les cuento el gran sorpresón El gran sorpresón me tiene emocionada Ok, la gran sorpresa es que miren Vi este pastel tendencia Donde sopla, ¿sabes? Donde tiene un pequeño pastel abajo Y soplas Lo que me ocurrió Es que miren, a mí me sobró masita de pastel Entonces hice un pastel pequeño Creo que podría yo ponerle aquí un popotillo O sea, yo quiero que salga de aquí Creo que va a ser algo más práctico Y entonces que vela sople de aquí Y apague la vela Quiero ver si funciona Miren, tengo este popote Que no es tan largo, ¿saben? O sea, vela tendría que estar casi besando la nuca Soplando la nuca del Power Ranger Y creo que no alcanzaría Entonces se me ocurre ¿Cómo es esto que se doblan? Que de aquí salga Miren, así es la tecnología Aquí sopla El sopla, le sopla ya no la nuca Sino la, pues la mollerita No sé si funciona sin juzgar Porque estos popotes los tengo Uy, como desde el 2011, ¿ok? A ver, ah, es que aquí hay palos A ver si no se atraviesa un palo No sé cómo lo voy a hacer funcionar Pero voy a intentar A ver, creo que lo primero que tengo que hacer Es ver si hay espacio, ¿no? Hacerle aquí un hoyo Ay, esto no se ve bien Discúlpame, discúlpame Power Ranger azul Por lo que te estoy haciendo Así aquí estoy haciendo ya el hoyo Y luego, pues como haga esta altura, ¿no? Yo creo No hay, no No se atraviesa ningún palito, no A ver, vamos a ver Si se pueden cruzar estos dos A ver, lo voy a intentar así de que palrea No sé cómo Ay, es que tampoco soy lista, maldita sea Popote pasa Popote pasa Y ahora solo tengo que hacer Lo tengo que agarrar de aquí de alguna manera A ver, voy a ver si lo siento Popote Popote Ya, ya lo sentí, ya lo sentí ¿Será que así? Así subiéndolo Quizá así subiéndolo Vamos a ver si encuentra la superficie No, no creo que encuentre la superficie A ver Hice varios intentos Sí, miren Aquí está Aquí está, lo ven No sé si vaya a funcionar Pero se logró el popote Ahora lo tengo que sacar Porque seguro tiene pastel adentro Sí, vamos a exprimirlo Ah, ya sé Voy a hacer lo mismo Pero ahora le voy a tapar aquí Y ya cuando salga se lo quito Quedó medio aguadín Vamos a ver Vamos a intentar de nuevo Sí, el chiste es irle dando la curvatura Y como aquí ya está muy roto Ya solo es cosa De que aquí encuentre su camino Ah, ya encontré el pelo de gato O quizá es una pelusa Pero esto es La cocina insalubre de Mayre Y ahora O sea, lo tenemos bien Vamos a sacarle Está un poco manoseado Vela, lo siento Vamos a ver Voy por pinzas Ok, con un palito Vamos a sacarle Ok, se está logrando Se está Se logró Y ahora solo hay que hacer Una reconstrucción facial A este chico Sí Ay, es que le partí la cara En dos prácticamente Pero bueno Con el betún No se va a notar Ok, entonces aquí ya nada más Le hacemos una reconstrucción facial Los cachetitos Le cerramos tu naricita Todo va a estar bien Ok, vamos a tener que hacer Un poco más de De pop cake De masa de pop cake Para hacer una reconstrucción bucal Entonces miren Aquí ya nada más Reconstruimos su boquita Y ya Queda perfecto Oigan, estoy muy emocionada Bueno, como me sobró Masita Hice otro pastel Ay, este sí salió bien Ok, voy a decorar Este pastel Con el betún blanco Oigan, muy cookie Muy cookie Que quedó este pastel Ahora vamos a ponerle La vela No sé si se logre La verdad Sí, sí ¿No? Sí Bueno, vemos Y bueno, también aquí la chica Le sale como un polvito Entonces le voy a meterme Matizador Fernando Fernández Patrocíname por favor Ay, se ve súper festivo Ok, entonces voy a hacer Un sucuruchillo Ay, es que esto Lo debía hacer mucho antes Quizás si tuviera yo Un gran pulso Ah, pues según yo Ya le metí bastante Y ahora solo hay que Ay, pues corregir el error Corregir el error Ay, es demasiado error Bueno, se ve coloridis Se ve coloridis O sea, se ve cookie Siento que se ve cookie Y me hace sentir Que realmente es el Power Ranger rosa Encubierto Ok, muy bien Estoy emocionada Entonces ahora solo tengo Que hacer de este betún Mitad negro, mitad gris Y ya, terminar de decorarlo Ay, no consideré Decoración el detalle fino Ah, miren Se está quedando muy bien Sí Se está viendo espectacular Ay, se veía mejor antes Ajá Sí, ya con el antifaz alargado Ya se ve guau Ah, miren Ya con este pico en B Ya está mejorando Apagos agigantados Sí, ya Estamos de otro lado Amistades Estamos del lado del éxito Sí Ok, ahora el gris plateado A ver, ya Lo voy a hacer sin la presión De las cámaras Espere ¿Y cómo dice? Expectativa Realidad Ay, creo yo Que bastante espectacular Tiene efecto especial O sea, le hice Sus sabrosos labios Ok Hay propuesta Ay, basta Se ve medio alienígena Yo creo Que Que Sí Yo creo que es un win Creo que estoy lista Para entregarlo Pero Tiene propuesta Porque de aquí Le va a soplar vela Y aquí Esta es la que vamos a Preprender Y esta es la que se va a pagar Por las mañanitas Que cantaba el rey David Bebes Bebes ¿Me pueden explicar por favor Este nivel de éxito absoluto? ¿Cómo sale perfecta La bola de polvito? Bueno, la bomba de polvito De polvito La bomba de polvito Y miren No sé qué piensen ustedes Pero para mí Este es un absoluto Internet win Bebes Si de una vez les aviso Que la próxima semana No va a haber video Porque tengo una boda En la playa Este No los voy a abandonar Solo Me voy a ir unos días Yo haciendo mis tomas sensuales Y el papel higiénico Allá atrás Ya ni modo No los voy a repetir Pero yo a todos ustedes Los amo Ah, esperen También me preguntan Mayre ¿Por qué ya no le encantan A los que comparten tus videos? Ya no comparten mis videos Pero yo a todos ustedes Los amo Un buen